Sí, gracias a Dios se nos dio, bueno, primeramente quedando entre los cuatro primeros y bueno, tuvimos el cruce de semifinal contra Bulnes, que bueno, perdimos 2 a 1 por lo tanto quedamos para jugar el tercer y cuarto puesto y cruzamos contra Estudiantes que se nos dio el resultado 1 a 0. Si bien la primera etapa del torneo no tuvimos muy buenos resultados en la segunda parte del torneo, bueno, remontamos un poco con el resultado que bueno, eso logró que hayamos quedado entre los cuatro primeros así que bueno, yo creo que como siempre el esfuerzo tiene su recompensa y gracias a Dios quedamos entre los cuatro primeros que bueno, quizás el año que viene, según las reuniones de asociación de este año los cuatro primeros estaban obligados a pasar a la siguiente categoría o sea, nosotros estamos en intermedia y quizás el año que viene tengamos que estar en primero Gracias a Dios está bastante avanzado en la cancha de municipal gracias a Mauri y parte de la municipalidad que bueno, ahora estamos con la compactación de la tierra y lo que eso conlleva, digamos la idea es que bueno, para el año que viene, si Dios quiere, ya lo podamos tener que es un proyecto que está ahí y va bastante encaminado pero bueno, por lo menos para tener la cancha de tierra compactada que es como lo pide la asociación nos han estado acompañando en la comisión nosotros tenemos una subcomisión aparte y bueno, gracias a todas las organizaciones que hemos tenido hemos recaudado fondos porque no nos podemos olvidar de que tenemos muchísimos gastos de médico, árbitro, los viajes y bueno, gracias a eso hemos tenido un sustento bastante favorable primero tenés que tener en cuenta que para la lista se pueden presentar 20 jugadoras por lo tanto tenés que contar con una tráfico de 20 jugadoras y bueno, el gasto de cada pasaje es caro y por ahí no todas tenemos el dinero suficiente para pagarlo, obviamente por ahí nos organizamos con los autos la subcomisión dejó que por ahí pagaba la mitad de la trafi entonces se les hacía un poco más leve el gasto del pasaje así que en ese sentido nos hemos organizado bastante bien este año teníamos un pozo, digamos, desde la subcomisión que bueno, que hemos organizado fiestas, bingos este año hicimos las fiestas en el bar que de paso agradezco que nos han dado una mano bastante grande que bueno, nos dan una buena cantidad de dinero se han sumado varias jugadoras este año que bueno, al principio ya se contaban y también han dejado a algunos otros jugadores por temas de estudio, obviamente lo bueno y rescatable de este año es que hay mayor cantidad de jugadoras en las infantiles que bueno, que es el semillero y la idea del año que viene es sumar categorías competitivas en octava, en séptima que no hemos tenido cuando estábamos en el club sí teníamos una que era sexta la sexta y la intermedia pero bueno, por ahí es complicado porque tenés que contar con 15 jugadores como mínimo y ese número lo tenés que sostener durante todo el año así que bueno, vamos a ver si el año que viene se nos da vamos a ver si el año que viene